Señor, Jesucristo, nuestro magnífico y supremo Sacerdote, por tu muerte y resurrección te hemos reconocido como el Cordero Sacrificial, mediador entre el Padre y nosotros mismos. Nos llamas a participar en tu muerte y resurrección, te hemos reconocido como el Cordero Sacrificial, mediador entre el Padre y nosotros mismos. Nos llamas a participar en tu muerte y resurrección por los sacramentos del bautismo y confirmación, para unirnos en el crecimiento del sacrificio de ti mismo por la participación de tu sacerdocio en la Eucaristía. Así pertenecemos a tu reino en la tierra, haciéndonos tu pueblo santo. Señor Jesucristo, nuestro sumo Sacerdote, concédenos tu Espíritu de amor y vida que nos un a ti, sacerdote y víctima, para que el plan de salvación para todos los pueblos se establezca dentro de nosotros. Señor Jesucristo, nuestro sumo Sacerdote, concédenos tu Espíritu de sabiduría y unión, que a todos nos unifique en tu cuerpo místico, la Iglesia, para ser tus testigos en el mundo. Señor Jesucristo, nuestro sumo Sacerdote, tu cruz remedie nuestros males, tu resurrección nos renueve, tu Espíritu Santo nos santifique, tu realeza nos glorifique y nos redima tu sacerdocio, para que podamos unirnos contigo como tú lo estás con el Padre en el Espíritu Santo. Señor Jesús, reúnenos a todos en tu persona, víctima, Sacerdote, Rey, por el banquete salvador de la Eucaristía que tú y nosotros ofrecemos en el altar del sacrificio, ahora y durante todos los días de nuestra peregrinación por este mundo. Cuando nos llames a tu Reino Celestial, entonces podamos participar con todos los santos de tu gloria, amor y vida en unión con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén. 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 Amén.